Ustedes me obligaron a llegar a este punto. Hablábamos también de cortes de luz en la ciudad. Telefonía del Sur, buenos días. Mi nombre es Axel Brigante. ¿En qué le puedo ayudar? Tampoco funcionan los subdes. Hola. Hola. Telefonía del Sur, buenos días. Mi nombre es Axel Brigante. ¿En qué le puedo ayudar? Quiero dar de baja el servicio. Entiendo, señor. Si esa es su decisión, le informa que la baja del servicio se solicita por nuestra página web www. Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? ¿Está curado? Tengo su cabeza en el centro de una mira Swarovski Z3, adosada a un rifle calibre 300 Winchester Magnum. Si llega a cortar, va a ser la última acción que realiza en su vida. Es una joda, ¿no? Pruébeme. Mira alrededor. Todos ellos dependen de lo que usted haga en la próxima media hora. Tic, tac. Tic, tac. ¿Qué estás haciendo acá todavía? Se me está acabando la paciencia. Le prometo que si no hay baja, empiezo con él. Tic, tac. Tic, tac. Se me ocurre una idea, pero tengo que ir a hablar con el supervisor. Si no lo voy a poder ver, asegúrese que lo pueda escuchar. La baja la tramita Ferreiro. Y si el waiting sigue subiendo, va a llamar a ese teléfono. Listo, macho. A partir de ahora, hasta que no nos den esa baja piquete. Cuénteme más de la rubia. ¿Cómo la enganchó? La fiesta de fin de año. ¿Quién era? Una de las directoras. ¿Qué tiene que ver con vos? Dígale la verdad, brigante. ¿Usted quiso que lo entendiera yo? Le conviene asumir que sé todo sobre usted. ¿Qué fue eso? ¿Usted le quiso esto? Es un abuso cotidiano, brigante. Tanta injusticia y nadie hace nada. ¡Lucía! ¡Mantame! Parece que nos vamos entendiendo, ¿no?